Hola, 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 ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal, feliz día tengan todos ustedes por aquí. Bueno mis amigos, el día de hoy arranqué para acá, para la tienda de Lowe's, ¿ok? Es la tienda donde venden material y eso, déjenme ver si busco algún anuncio por aquí, es en la tienda de Lowe's, L-O-U, no sé cómo se deletería, pero ahorita les trataré de mostrar el nombre de la tienda, vine porque la señora Liz Toledo me mandó la información, ella de hecho fue la persona que me compartió como en diciembre de esta oferta y les quiero dejar saber que la oferta de la herramienta regresó. Si ustedes saben de alguien que necesite herramienta, puede aprovecharla ya sea en la tienda o ya sea en línea. Está una promoción y también anduve caminando por aquí ahorita y hay muchas cosas en oferta, así es que eso, la liquidación pues varía de tienda a tienda, pero esta promoción, todo la pueden aprovechar ya que no es ninguna liquidación ni nada. Déjenme les volteo la cámara y les explico de qué está pasando. Esta promoción la trajeron en diciembre y la volvieron a poner nuevamente de la herramienta esta, les volteo la cámara para que ustedes puedan ver. Están hablando de esta herramienta, DaWalt o algo así. Bueno, la promoción nos dice lo siguiente, de hecho no sé dónde están las baterías aquí de las que dice que están dando. Ok, compras esas, ahorita preguntamos a ver si las tienen por aquí para que ustedes las puedan ubicar. Compra una y agarra una cosa gratis. Compra una y agarra una cosa gratis. ¿Qué es lo que tienes que comprar? Dice que compras estas baterías que son de el paquete de dos, de 20, no sé si voltios quiere decir eso, Max. Compras estas que están al precio de $199, pero te van a dar una cosa de estas gratis hasta con el valor de $199. Obviamente, para que sea, compra una y una gratis, yo recomiendo que agarren de las cosas más caras, de las que cuestan $199. Ven aquí, si ustedes les quieren sacar una captura de pantalla, en caso de que no encuentren los productos en línea o no los encuentran en la tienda, puedan revisar cuáles son los que están incluidos. Ojo, cuando yo les compartí esta oferta, yo los quería checar los productos. Si encuentran las baterías, abajo dice que te están dando unos productos gratis. Yo los ponía en el carrito y no me aparecían. Decían, no, que no tenía productos en el carrito. Digo, qué raro. Pero en la parte de arriba me decía, tienes dos, ¿ok? Entonces, sí se puede también. Si vienes a la tienda, nada más agarra los dos y te van a cobrar por lo que vienen siendo las baterías $199 y te van a dar una cosa gratis. Entonces, déjame tratar de ubicar la ESA para cortar el drywall. Viene siendo, déjame ver, esta. Pero dice que hasta con el valor, esta debe ser otra cosa. Yo creo, porque dice que todo esto debe estar a $199. Esta es una opción. La maquinita esta para cortar, más o menos para darle los precios de cuáles son los que le convienen. Esta es como una ceguetita. Una de esta que viene siendo así como está la pistola. Esta es la otra. Esta es otra. Esas también me parece que vienen siendo del mismo precio. Esta es otra opción que tú tienes que llevarte. Al llevarte las baterías, te puedes llevar esto por aquí. Déjame ver si hay un taladro. Porque obviamente, pues vas a decir, llevas las baterías, vas a necesitar al taladro. El taladro sería, déjame ver cuáles son los que están ahí. Déjame ver dónde están, dónde están. Porque acá tienen más cosas. Pero casi todo esto, mira, como esta de aquí también está. Esta también está. Sería esta. El taladro es este. Me parece que es este el taladro. Porque dice ahí el número de item. Creo que también la pueden ubicar así 89. A ver, 80. Este, sí. Ahí. Los pueden ubicar con esta numeración para que sepan cuál es cuál. Vean cuál es cuál. Están varias cositas aquí. Entonces, compra una de estas y te van a dar una cosa gratis. Compra una y una cosa es gratis. Esta me parece que también está. Déjame ubicarla. Sí. Esta estoy viendo. Esta. Exactamente. ¿Para qué son? No sé. Pero mira, esta también cuesta en el precio de 100, 100, 200 dólares. Básicamente por dos cosas tú vas a pagar 200 dólares o 99 por cada una. Ok. Aquí les comparto la información. Si ustedes quieren aprovecharla, aprovechen. En la vez pasada varias personas aprovecharon. Otras personas habían dicho que en Thanksgiving habían salido cosas más económicas. Pero pues bueno, ahí se les comparte la información. Ahí hay varias de esa marca. Y también les quiero compartir esto. A ver, había visto liquidación más que nada en el otro lado. Pero ahorita cuando me salí de aquí había visto otras cosas. Ah, y estos son. Ah, mira. Estos nomás tienen que como 10 dólares de descuento. Como 10 dólares de descuento. No sé hasta cuándo va a estar la oferta. Ahorita que vengo pensando. Déjame leerlo. Pero por lo regular dura bastante tiempo. La otra vez la marca esa del Craftsman también estaba incluida. A mí me habían dicho que según esa marca no era buena. De esta no sé qué tan buena sea. Si ustedes saben. Déjenos saber. Pero déjame ver por aquí. Dice que comenzó enero. Fíjense. Que comenzó en enero y termina en mayo. O sea, tiene bastante tiempo para aprovechar la oferta. Déjenme ustedes saber cuál es la... Dejen sus recomendaciones. Y ustedes cuáles les gustan. Mira, acá está el otro taladro. Ese es el que estaban dando, creo. Ahora, como les digo, revisen la numeración. Donde dice item. Veanle que es como 85. Y ya le hacen match con el otro 85. Déjame regreso para saber si este es el taladro, ¿ok? 85 termina la numeración. 85. 85, 85 el del taladro. Este es 89. Otro diferente. O sea, a lo mejor hasta se me olvidó el número. Bueno, pero así lo pueden revisar. Porque hay diferentes, diferentes modelos y así. Entonces, revisen eso para que vean cuál es el que se van a llevar. Si era 85. No, sí, sí lo había dicho bien. Igual, si no encuentran, por aquí también puede haber. Ven, aquí están las otras. Aquí están todas estas cositas. Son como de las que te compra uno y uno gratis. Mira, hasta aquí está toda la información. Por aquí han de estar las baterías. Por aquí han de estar las baterías. Yo pienso que esas son las baterías que compras. Porque dice que tienes que comprar la batería para que la otra te la den gratis. Bueno, pregunten en su tienda si es que les interesa. Déjenme, les muestro por aquí. Ah, les quería mostrar de estas. La otra vez también estas estaban en oferta. Pero me han dicho que supuestamente esta marca no era tan buena. No sé. Pero miren, como quiera, si tienen oferta también. Este está el paquetote, dice el juego de 8. Esta tiene 100 dólares de descuento. La vez pasada que estaba la oferta aquí en la tienda de Lowe's. También estaba en la tienda de Home Depot. Voy a tratar de revisárselas esa oferta. Para ver si también están. Pues por ahí les dejo una publicación. Igual, pasen el dato de alguien que saben que anda buscando esto. Pásenle el dato. Mira, hay varias cosas en liquidación aquí. Pero ya saben que esto de liquidación varía de tienda a tienda. Mira, aquí están unas cosas de lamparitas y eso. Como para ponerlas en las cascos o en las bicicletas. O así cuando andas caminando en la noche o algo así. Vean, aquí están estas. De 19, 7.94. De 14, 3. Ahí están. Todos estos, todos estos están en especial. Por si ustedes quieren aprovechar. Ahí está. Acá están estas otras piezas. Entonces, son como herramientas. Déjame, voy para acá. Y quiero revisar en lo que vienen siendo las cortinas. Déjame ver ahí nada más. Y quiero ir al área donde están como las cortinas. Porque me habían dicho que había especial. Espera. Mira, por acá también te anuncian lo de estas baterías. No, solamente son como 2 dólares de descuento. Bueno, vamos por acá. Vamos por acá. Si van a hacer alguna comprita o algo. No se les olvide de dejarnos fotos. Por ahí se les fue útil la información. Yo sé que a lo mejor no todas las personas necesitan las cosas. Yo entiendo. Yo tampoco lo necesito. Pero hay que compartir la información. Están contenedores. Solamente tiene como 2 dólares de descuento y así. Vamos al área de los, de los, de los que les había dicho. De los, estos. Aquí, de las cosas del hogar. Esto es lo que quería revisar aquí. En las cosas del hogar. Porque aquí había liquidación. Aquí hay unas cosas. Pero vean. O sea, son muy bajito el precio de las cosas. Nada, nada, nada interesante. Déjame revisar por acá. Vamos a ver. Y ojalá que no se encuentren los ganchos. Tres y algo. Ay, aquí no es. Aquí no es. Aquí no es. Por el otro lado. Estos. Los casi nunca salen en oferta. Nunca, nunca, nunca salen en oferta. Esos son los que son buenos. Los que son de. Mira, solamente tienen 10 dólares de descuento. Y estos de acá. También como 10 dólares de descuento. Nada que ver. Ven, estos son solamente unos centavos. No eran aquí los. Los que les quería mostrar. Hay mucha liquidación en la tienda. Pero más que nada. Casi siempre cuando lo que tienen es en. En como lámparas y así. Espérame ahorita a ver si encuentro. Los de las sábanas. Cortinas. No sé dónde están. Creo que están aquí en este. Estante. Mira acá había cosas en especial. Estas de ahí. Estas de ahí. Estas las había visto desde el otro día. Y no se han vendido. Mira. Estas marcas. Les había dicho que son marca buena. Pero también tienen unas en especial en la tienda de Walmart. Del Bezo. Estas. Están. Regularmente costaban. Casi dos. Vamos a ponerle 200 dólares. Ahorita te están quedando por 97. 96. 97. 96. Está esta otra también. Esta. Costaba 400. Ahorita está quedando 200. Esta. Esta sí las había visto desde el otro día que las tenían. Pero no las han vendido. Déjenme revisar por acá. Que hay algunos como cuadros y eso. Pero tienen. Algo de descuento. Yo pienso que esto va a bajar un poquito más. No tienen tanto. Estos son como solamente algunos dólares. Estos tienen un 50%. Pero igual no. No es como que sea tan interesante. Vamos a revisar lo de las cortinas. Y ya con eso. Nos vamos. Si me lo subo. Si no estaban acá. Ahí veo especiales en espejos. Ahorita vamos también de una vez. Ay no. No sé dónde están las cortinas. Nomás los traigo vuelta y vuelta. Vámonos por aquí. Si no es por aquí. Es por allá. Porque quería revisar lo de los espejos. Mira. La están hablando del de abajo. Mira este. Dice Clock. Esto no se ve tan mal. El descuento. Siempre me confundo. Cuál es el precio. De cuál. Oh my God. Miren aquel de allá. Vean el espejote de allá. Digo el. No el espejote. El reloj. Costaba. No sé si lo alcanzan a apreciar. Déjame les hago zoom. Ahí está. Vean. Costaba la cantidad de 79 dólares. Dice. Ahorita está quedando por 27. Ese de ahí. Este de otro de aquí. Este se los hago. Pero son grandotototes los estos. Miren. Vean este otro. De aquí. De 72 a 36. Ese se ve bueno. Este no tiene tanto descuento. Costaba 40. Está por 31. Y el de allá. No le alcanzó a divisar el precio. Este. Es lo que no. Ah. Ahí están los precios. Ese es el de arriba. Y ese es el de arriba. Ir a 10 dólares. Por este. Se costaba 32. No está mal. Este de 17. Este de 17.98. Está por 8. Este de ahí de arriba. Este si está caro. Todavía le veo caro. Este todavía le veo caro también. Los de aquí de abajo. Este es más como para un farmhouse. Quizá así. Estos. Dice que costaban 64. Están por 22. Nada mal. Y esos de ahí ya no tienen tanto descuento. Esos de 42. 23. Más o menos. Pero los que están buenos. Son esos de ahí de arriba. Esos altotes. Déjenme revisar este espejo de acá. Porque si les había visto el sticker amarillo. Ah. Solamente como 10 dólares. Ese de ahí de arriba 60. Esta 60 estaba 90. No tanto. Este tampoco no tiene tanto descuento. Entonces bueno mis amigos. Les dejo la información por aquí. Si la quieren aprovechar. Pues adelante. Pasen la voz. Para alguien que ande buscando este tipo de cosas. Y pues suerte. Nos vemos en un próximo video. Traten de sacar el provecho de llevarse. Como les digo. De las cosas que cuestan más o menos. El mismo precio. Pues para que ahora sí que sea compra una. Y una gratis. Adiós.